gente que tal mi nombre es antoni dávila soy piloto oficial de motosenda y el día de hoy le vamos a enseñar a cómo hacer un caballito bounce hoy día tenemos una viper 250 de kr modificada para esto y una viper 200 de kr estándar para empezar lo que hacemos es poner la moto en primera con el embrague presionado a fondo aceleramos a unas 6000 revoluciones más o menos y soltamos el embrague de golpe eso hará que la moto se levante hasta cierto punto de ahí la controlamos con la aceleración y el freno una vez que tengamos la moto arriba lo que debemos hacer para que no se baje es mantenerla acelerada una vez que ya la tenemos en un punto de equilibrio lo que debemos hacer es para que no se nos vaya hacia atrás y no nos caigamos tratar de controlarla con el freno entonces cada vez que la moto se quiere ir hacia atrás frenamos sentimos que quiere bajar aceleramos y ese es el juego constante del caballo acelerar y frenar gente aquí les dejo unos tips para que aprendan más rápido cambiar la catalina por una más grande para que la moto tenga mayor fuerza tener el freno posterior preciso que más bajar de la presión a la llanta trasera para que no lo jale de un lado a otro y en el caso de que ya estén levantando la moto y quieran ir más largo y sientan que se le va hacia los costados pueden equilibrarse abriendo las rodillas si sienten que la moto se va para el lado derecho pueden abrir la rodilla izquierda o mover la pierna izquierda siente que se le va para el lado izquierdo hacer lo mismo con la pierna derecha gente no se olviden que para practicar este deporte deben hacerlo en un lugar seguro donde no puedan dañar alguna persona o algún vehículo y no se olviden usar también lo que es casco guantes y rodilleras en este caso yo estoy usando un casco ls2 unos guantes escoico y un pantalón que tiene rolleras y protector de nalgas se me olvidaba si quieren practicar este deporte no se olviden proteger a sus bebés en este caso tenemos un slider armo básico y un slider modificado para esto estos slider lo puedes conseguir en la tienda de senda o en sus distribuidores bueno gente los dejo eso ha sido todo por hoy ya saben que me pueden encontrar en mis redes sociales como ramac 94 en facebook e instagram gracias a moto senda por el apoyo díganos qué trucos quieren para el siguiente vídeo nos vemos cuídense